Para salvar tu piel del acné debes de tener los siguientes cuidados No saludes de beso a otras personas en el cachete Quizás a este punto no lo sepas porque es algo de lo que no se habla normalmente o no se sabe a otras personas Pero el momento en que saludamos a otra persona de beso en el cachete sus bacterias que tiene en su rostro nos las transmite a nosotros sobre nuestra piel y eso puede provocarnos acné Y con mayor razón si esa persona tiene acné esas bacterias te las va a estar pasando a tu rostro y a ti te va a estar saliendo granos o acné Ahorita haz un ejercicio simple y sencillo Si tienes acné fíjate de qué lado de tu rostro tienes más granitos Vas a darte cuenta que del lado donde saludas a las personas al momento en darles un beso vas a tener más acné que del otro y esto se debe a este factor Y bueno, con mayor razón en los tiempos que estamos viendo ahora mucho menos deberíamos estar saludando a las personas de beso Así que ya tienes un pretexto perfecto para no saludar a las personas por la cuestión de lo que vivimos en esta sociedad actualmente y así salvas tu rostro del acné Otro factor muy importante que te va a ayudar a salvar tu rostro del acné es lavar tu rostro dos veces al día Sí, 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 ya lo sé, esto te lo han repetido en muchos otros videos Es algo que ya sabes, es algo que todo el mundo te comenta Pero realmente lo estás haciendo, realmente te lavas tu rostro dos veces al día por la mañana y por la noche Esa es la pregunta importante Quizás ya lo sepas, pero no lo haces Y otro punto muy importante El jabón con el que te estás lavando el rostro porque eso es la clave de todo Porque me han dicho algunos muchachones cuando hablo con ellos en Instagram que si aún no me sigues en Instagram, sígueme ahorita mismo porque ahí te comparto más consejos que seguro te van a servir en tu vida diaria Estos muchachones me comentan por Instagram de que se lavan el rostro dos veces al día pero que aún siguen teniendo la misma cantidad de acné Y lo que pasa es que no se lavan la cara con un jabón especial para el rostro y se lavan con cualquier jabón que tienen incluso con el que se lavan las manos o peor aún, con el que se tallan todo el cuerpo Imagínate, te estás pasando las bacterias de tu cuerpo a tu cara Y todos bien sabemos por dónde pasaste ese jabón Por eso es muy importante tener un jabón especial para el rostro con los ingredientes necesarios para limpiar a profundidad y eliminar todo rastro de grasa, suciedad y bacterias Pero sobre todo que te ayuden también a controlar el acné y a eliminarlo y que no te vuelva a salir tan bien El jabón por ejemplo que yo utilizo para mi rostro es de la marca Tish Henley Todos los días por la mañana y por la noche me lavo mi rostro con este jabón y la verdad que la sensación que me deja me gusta muchísimo porque no es un jabón que me deje toda la cara jalada o muy seca sino que limpia a profundidad pero me deja mi rostro bien sano, cuidado, hidratadito así como que aún lo puedo mover Pero obviamente para poder salvar tu rostro del acné no es solamente lavarlo con un jabón y ya sino que se necesita una rutina de cuidado diario para tu rostro Por ejemplo exfoliarte una vez a la semana para poder limpiar los poros toda la profundidad a fondo y que no nos salgan granos y que los poros no se tapan con esta suciedad y por lo tanto pues tengamos los granos enormes Bloqueador solar para que no nos queden marcas o manchas del acné que nosotros estamos teniendo mientras lo estamos eliminando ¿Y qué crees muchachón? Pues Tish Henley tiene un kit completo con todo lo que tú necesitas para cuidar tu rostro perfectamente y sobre todo eliminar el acné y tiene todo listo para ti con un kit que te lo puede enviar hasta la puerta de tu casa y así puedes cuidar tu rostro pero sobre todo salves tu rostro del acné Te dejo un link acá abajo en la descripción Ve, pícale, adquiérelo ahorita con envío hasta tu casa y tienen envío a muchos países de Latinoamérica así que pues no tienes que preocuparte simplemente vas, le picas, utilizas estos productos que son los que yo llevo más de un año utilizando ya y la verdad que nunca había visto mi rostro más limpio sin granos y sin manchas y sin preocuparme de nada porque aquí tengo todos los productos que yo necesito en un solo kit así que ve y dale click ahorita y con tu primera compra te va a llegar un regalito sorpresa así que ve y date una vuelta porque tienen envíos a muchas partes de Latinoamérica de seguro tu país está en esa lista así que si tú quieres cuidar el rostro igual que yo y eliminar el acné y que tengas un rostro perfecto una piel perfecta pues te dejo el link acá abajo en la descripción para Tish Henley El tercer punto muy importante es evitar tocarte el rostro con las manos sucias muchas veces en el día nos tocamos el rostro siempre estamos agarrando cosas y esas cosas tienen bacterias y esas bacterias nos las llevamos al rostro después sé que también esto lo estás escuchando muchísimo y más en la actualidad que no debes de tocarte la cara con las manos sucias sin antes lavarlas pero realmente lo estás haciendo te lavas realmente tus manos antes de tocar tu rostro cada vez que lo vas a hacer no verdad entonces no está de más recordarte que no debes de hacerlo en estos tiempos de pandemia menos muchas veces esos granitos que tenemos o como zarpullidito o esos micro granitos pueden ser por las bacterias que nosotros tenemos en nuestras manos y por estarnos tocando el rostro constantemente pues se tapan los poros con esa misma suciedad y esas bacterias y eso provoca acné y ese granito bueno que te está saliendo te va a sacar más granitos y más granitos porque esa bacteria se va a ir multiplicando por todo tu rostro cuarto punto es bañarte inmediatamente después de haber terminado de hacer ejercicio por lo menos en los siguientes 30 minutos después de haber terminado de hacer ejercicio darte un baño y tallarte muy bien todo tu cuerpo y tu cara yo sé que muchos de mis muchachones hacen ejercicio y pueden pasar horas después de que terminaron su rutina de ejercicio o que hicieron su ejercicio y no se bañan algo cochinitos en verdad y la suciedad en conjunto con el sudor con las bacterias y todo lo demás puede provocarnos acné ya sea en nuestro cuerpo nuestra espalda o nuestro rostro por eso hay que bañarse inmediatamente como te digo terminando de hacer ejercicio en los siguientes 30 minutos antes de que los poros empiecen a tapar de la suciedad las mugre y las bacterias tallarte bien el rostro y la espalda las piernas pecho todo para eliminar la suciedad recuerda muy importante lavarte el rostro con el jabón especial y si es de Tish Henley con mayor razón para que así puedas remover toda la suciedad a profundidad no juntes las bacterias de tu cuerpo en tu rostro y si tienes acné en alguna otra zona por ejemplo la espalda puedes también limpiarte o tallarte con este mismo jabón la espalda para limpiar y remover el acné quinto punto es algo que utilizamos todos los días constantemente y que lo estamos llevando a nuestro rostro nuestro celular y es que estamos constantemente dejándolo en zonas donde seguro están sucias por eso antes de llevar tu celular a tu rostro límpialo con una toallita desinfectante para así eliminar toda la suciedad todas las bacterias y no te esté saliendo acné o granitos cuando estás llevando tu celular a tu rostro y como un extra tip obviamente no está de más recordarte cuidar mucho lo que comes porque eso es también una expresión en tu rostro de todo lo que estás comiendo todo el cochinero pues en tu cara vas a tener cochinero si es que lo haces y también no olvides tomar dos litros de agua al día por lo menos mucha mucha agua mucha hidratación para poder limpiar nuestro cuerpo desde adentro para que se vea reflejado afuera y pues pues muchachón esto es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado te haya servido recuerda cuidar muchísimo todo lo que llevas a tu rostro porque eso te puede estar provocando acné cualquier cosa pero principalmente no olvides el jabón que estás utilizando debe ser uno especial de rostro para poder limpiarlo a profundidad por eso es que yo te insisto tanto en los productos de T-Shinley porque son en verdad los que yo he estado utilizando los que me han salvado el rostro en muchas ocasiones para así tener una piel perfecta que no tenga granitos que no tenga manchas que no tenga marcas por eso es que tanto te insisto en este factor muy importante cuidar todo lo que llevas a tu rostro el jabón es algo fundamental y T-Shinley te tiene solucionado toda la vida con eso así que no tienes que preocuparte por nada si utilizas los productos de T-Shinley para cuidar tu rostro recuerda que si te interesa adquirir este mismo kit que yo estoy llevando te dejo el link acá abajo en la descripción para que tengas una piel perfecta no olvides dar like a este video que yo sé que ya lo hiciste porque te gustan estos videos de cuidado del rostro también recuerda seguirme en Instagram porque ahí es donde siempre te comparto más contenido y te platico más sobre los productos que estoy utilizando día a día pero cuidado de mi cabello de mi rostro también mis outfits y todo lo demás aquí en Instagram lo vas a encontrar y pues si quieres recibir más videos como estos suscríbete aquí abajo es gratis pícale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos e inmediatamente los vengas a ver déjame acá en los comentarios cuántos años tienes y si es que tienes acné cómo es que cuidas tu rostro recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck